Ah, 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 ah Sirena, ah, ah ¿Dónde está el sonido de la sirena? Con la que siempre despertaba nunca a su parte Sirena, ah, ah Que da la esperanza en la luz obrera Para que poco a poco vuelva una deuda Que sale en Lorenzo por la Alameda Mi Cádiz despierta para vivir otro día más Cambiando el sonido de la sirena Por el orgullo de la terraza Pa' que el turista disfrute de mi ciudad Sirena, del muelle que no suena Callaron a chiñero, calló en tabacadera Silencio en la calle Columela Enmudece la sirena viendo a Cádiz despertar Le echaron la cruz a mi tierra Enmudece poco a poco sentadita frente al mar Le echaron la cruz a mi tierra La trataron con depresión Y mientras Cádiz despierta Cádiz se queda en silencio Cádiz se queda en silencio Cádiz se queda en silencio Imagina que esta historia Imagina que es real Imagina que te tengo mi programa electoral Ahora vienen elecciones Vengo en el municipal Por si gustan los alcaldades Y me lo quieren copiar Por la factura de la luz Dejen tener muchas luces Se le corta la corriente en las manos Al político que abuse Los locales que están vacíos Están vacíos por los cojones Se les baja el alquiler A jóvenes emprendedores A la hora de buscar Cualquier persona una casa Si no sabe decir brilla No siento brilla, pa' ti no hay casa Si soy tu localero Que abusen de un camarero No podemos al camarero Deje pelear a los dos de camarero Quiero mi calle, mi playa Que limpia y reluciente Y el que tira un papelito Lo recorre con los dientes El tema de economía Eso sí que tiene guasa Pero ahí ponemos a mi madre Que no hay dinosaur De ninguna comparsa Salud, trabajo Capitanismo y libertad Salud, trabajo Capitanismo y libertad Y ese es Y ese es Mi programa electoral Y ahora que nos vamos Al barrio que es más flamenco Le traigo por bulería En su coche llanamento Y ahora que nos vamos Al barrio que es más flamenco Y yo le traigo por bulería En su coche llanamento Suena un cante de la perra Vuela por su calle Vuela Pa' que sea taza de plata Y no haya un papel de plata Bailando por tu acera Suena un tanguillo de llano Por la plaza a la mencera Para pedirle a los dioses Que la gente de mi barrio Nunca vea con su soja La muerte aparecer Ay, barrio vecino De Santa María Escucha mi plegaria Para salvarte la vida Ay, barrio gitano Escucha mis penas Que estás de veneno Corriéndote por las penas Quiero verte cantando Yo te dejo de pura alegría Y gritar que viva Gritar que viva El barrio de Santa María El barrio de Santa María Es que encima de su mesa Nunca tendrá para un pleno La traición La traición que al barrio Suponría De prohibir la bonería Al gitano nazareno Y negan los ojos Que se empañan Por la calle de la palma Viendo al grito más moreno Ni esperar hasta la luna llena A su madre de la pena Y aunque no creo en dioses En tu imagen sí creo Y te busco en las voces De las madres del pueblo Que salen en penitencia Con un silencio maldito Que con humildad y paciencia Van haciendo el caminito Y aunque se hayan caído Y la sentencia he mirado Las columnas se han partido Para que no falte un plato Si el gobierno es claro Es el calveta El que no existió en su mesa Ni dentro de sus cajones Va a destruzar Tradiciones Destruzar mis tradiciones Como todo lo que empieza Se termina Hoy hubo fin de esta fantasía Tan atrevida y tan gaditana Pero antes de marcharme Me gustaría Seguir soñando con ese día En el que Cádiz se despertará Unida sin complejo Ni barrera Unida por la clase obrera Sin excusas ni bandera Con el único pretexto Que vuelvan a sonar la sirena Y luchar porque no devuelvan la dictadura Y luchar porque no hay con fuerza No se Y luchar porque un día vuelvan a mi ciudad Los que un día se marcharon Que la fuerza no se nos vaya por carnaval Y tan luego de todo el año Nos concuerdan Nos callamos a diario Siendo como les roban la identidad Unido a poco en nuestro barrio Y tan luego de todo el año Por la clase obrera Por la clase obrera Por la clase obrera No se necesitan excusas Para dejar de luchar Que la única va a ser hacia la vez La fuerza cierta Para que nuestra raíz Se nunca deje de brotar Y por eso cantaré A marcha que los capitanos Nos cojamos de la mano Y gritemos para allá Sin por feos ni demora Y con la fuerza de los mares Porque el día que toqueste Nadie nos podrá pagar Y por eso cantaré Leila, leila Leila, leila Y por eso cantaré por un caminita Si la fuerza cierta Y la fuerza cierta Nos vamos a decir Que la fuerza cierta 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 ¡Que viva la mujer! ¡Que viva la mujer! Leila, 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 es la tierra de la libertad, la tierra de la libertad. Gracias por ver el video.